Llevo meses tratando de llamarte y no contesta, esta es la leyenda Vamos a hacer una bachetica para hacer algo diferente, la vida, el criminal En esta navidad te voy a estar llamando porque mi corazón ya te está extrañando Son meses pensando en ti, sigo llamando, me estoy preocupando, no estás contestando Y en esta navidad te voy a estar llamando porque mi corazón ya te está extrañando La paso pensando en ti y en la noche ni duermo, me estás preocupando, esto es un infierno Vuelto loco por tu amor, yo sigo llamando y no estás contestando, me estás preocupando Vuelto loco por tu amor, yo sigo insistiendo, pero tú no contestas, me estás confundiendo Y en esta navidad te voy a estar llamando porque mi corazón ya te está extrañando En la noche ya no duermo y sigo tomando y tu corazón no está respondiendo Le pido a todo el que vea a alguien sufriendo por amor, que no se burle y que le hable de Dios Al año mueren miles de personas en depresión por culpa del amor, Dios es bueno y hay tiempo Un saludito especial para la gente fuerte de Alexa Travel, Fer Claps, Mecani Garage, la licenciada Dominga Martínez, la contable Quisqueya Barbershop, distribuidora Hermano Clara, La Vida DJ Group, el consorcio Sin leyenda Ya Uy 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 Gracias por ver el video.